En esta exposición podemos encontrar una serie de pinturas trabajadas sobre fotografía y también algunas fotografías que he elegido poner aquí porque para mí tienen bastantes cualidades pictóricas. Entonces todo es una especie como de diálogo entre la fotografía y la pintura. Para mí es importante apoyarme como germen en las alteraciones de color que hacen las fotografías Polaroid y de ahí se va construyendo a mayores. Creo que no tengo una temática concreta. Sí que aparece constantemente el paisaje y hay bodegones también pero no diría que me ciño exclusivamente al uno o al otro. En la exposición se pueden ver sobre todo dos cuadros de tamaño grande y luego hay algunas piezas más intermedias y también algunos pequeños marcos que contienen Polaroids. Creo que son un resumen de mi manera de trabajar. A lo mejor quiero abarcar un formato más grande y experimentar más y en otras quizás voy de manera más contenida.